muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de android llamado mystic guardian vamos a empezar clicando en la pantalla para comenzar tenemos aquí story mode, raid mode, attendance para login diario 3.000 moneditas, cerramos vemos aquí en 51 minutos, invitación, invitación nada sobre una página nueva google play opciones, vamos a ir en principio en modo historia, seleccionamos arraigo a kainen y ahí empezamos este juego se graba localmente nos dicen con lo cual si cambiamos de dispositivo perderemos todos los datos capítulo 1 está ahí contándonos la historia, tenemos aquí el botón también si queremos saltarla, en principio pues vamos a verla vemos ahí unos soldadines, un amigo en prisión y ahí llega un personaje querido eres eva, he venido a salvarte ¿por qué? no es algo bueno no quiere marchar te ha dicho no sé quién, mioba, mioba vemos ahí, si a que vinieras a buscarme eres libre de pensar lo que quieres lo decía urgente, le presioné el número, el nombre evan, tatata vale oh, que he hecho mal sientes la situación, apúrate, vámonos vemos aquí, para movernos, vida minimapa, habilidades comenzamos veis ahí el minimapa, que lo veamos y ahí vemos cómo salir de aquí seleccionamos el minimapa, como nos dicen, vemos aquí la ruta tenemos que tomar en principio este caminito vale pues ahí vamos tiki 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 sp para usar habilidades, tal vale a ver eh por qué no puedo ver el minimapa y hay que ahí cambiamos eh, por aquí no sé dónde me he metido vale, aquí es donde hemos salido joder, porque si hemos salido aquí me aparece el personaje allá arriba ahora sí que se pone bien vale, pone ahí nueva salida mira, un soldadín para acá crítico ya lo hemos eliminado seguimos avanzando eh, otro más tas, 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 tas también tenemos habilidades que podemos usar en principio caen fácil de golpes con lo cual no necesitamos ahora aquí habilidad ninguna por aquí nos podemos pasar con lo cual seguimos hacia adelante ahí tenemos una salida nuevo enemigo guard gauge vemos aquí que tiene escudito básicamente primero tenemos que destruir el escudo antes de quitarle la vida checker grog hill 2 seguimos se cierra la salida se cierra la entrada y aparecen un montón de soldados a ver, usame la habilidad esta vemos que ha quemado ya dos bueno, a pesar de que son muchos caen fácil no tenemos aquí problema otro soldadín más por aquí mira, este tiene escudo ya se lo hemos reventado ya lo tenemos eliminado ahora si es 24 lo hemos reventado misión clear con lo cual ya deberíamos de poder salir por aquí ahí lo tenemos bien, ya se ha abierto el portal 11T y ahí salimos tres soldados el prisionero está escapando vale captúrenlo ahí vienen todos y a zurrar vale usame aquí SP tasca eso es todos fuera todos más que eliminados como vemos ahí se han zurrado pero bien es mejor juntarlos a todos tenemos aquí a tres y no sé si hay alguno más vale joder que lentos son son lentísimos moviéndose se me ha quedado de hecho uno aquí atrás esto ya está aquí hay como un ítem no nos deja hacerle nada pues vamos para arriba lo enviamos aquí el inventario status habilidades stat points a bailable tal 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 vale poder vamos a aumentar aquí el daño vida destreza nos aumenta la estamina críticos y resistencia int es como que no le vamos a meter int vamos a sentarlos en vida eso es aplicamos así los cambios cerramos y continuamos nuevo enemigo bueno seguimos pasando sin problemas esto está cerrado eh hay otro enemigo por ahí saltando y aparte vemos que ah vale las cajas estas se pueden romper tasca 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 y nos dan también ítems bien seguimos ti 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 aquí hay alguno vale vemos en el minimapa donde se encuentran los enemigos girón girón venga y las cajitas esas deberíamos de romperlas para ir consiguiendo pues objetos eso es acaba con los slimes estos y los soldadines como dije son muy lentos ya lo vemos ahí level up con lo cual tenemos nuevos puntos venimos por aquí habilidades pues cuantos puntos me ha dado tres pues vamos a poner uno otro y otro aplicamos clase por el momento solo tenemos luchador vemos aquí paladin magic knife sword master weapon master soulbringer no nos explica lo que hace cada uno luchador mágico weapon warrior lear vemos aquí a nivel 20 y aparte nos cuesta creo que 30 gemillas con lo cual cerramos esto y vamos a seguir tititititititit mira cajitas para romper bueno no han dado nada salimos minimapa vamos a ver donde nos encontramos bueno estamos aquí como vemos no he seguido la ruta tenemos que venir para atrás salteme de aquí no es por ahí hacia donde tenemos que ir joder Y aún por encima, volverán a hacer Los enemigos, cógeme esta ruta, a ver Tampoco hemos pasado palada al lado Salimos una vez más A ver si por esta Ahora ya sí vamos por la ruta correcta Vale, ya podemos avanzar Hay un montón de enemigos Tiki, tiki Algunos con escudo, úsame la vida de esta Bueno, caen todos fácil Ix, me ha zurrado ahí Mission clear, 68 de monedas Llaves por 2 Con eso también tenemos aquí pocioncillas Para curarnos en caso de ser necesario Seguimos avanzando por el momento Eh, mira Con un cofrecillo importante por aquí A ver, dale Tiki, tiki Eh Ah vale, tenemos que usar una llave Mira, equipamiento Y más objetos Así que el equipamiento no vimos como usarlo A ver, inventario Equipamiento Acerca del inventario Usar item set Vale, pues ahí tenemos el equipamiento Solo tenemos un arma equipada Y Sí, ahí la veo Pero quiero equiparla Nivel 1 PowerTal Vamos a ver Item info Al equip Pero quiero ponerla Pero quiero ponerla Quiero equiparla Ah vale, tenemos que la reinterifo Y equipar Vale, no me dejan Vemos aquí Sería tal Equip No me dejan equiparla Por el momento No sé por qué Pero no me dejan ponerla Habilidades Dice que arrastremos la habilidad que queramos usar ahí abajo Tenemos aquí Level up Tampoco me dejan subirlo Requiere nivel 6 Requiere nivel 6 Y esta otra pues Level up Tenemos monedas Vale Pues nada Ahí la arrastramos También podemos poner aquí todas Shots, bullets De folio Sumo ningo Mejoramos también Tiki, tiki Nivel 4 Esta ya nos da Invocaciones Disponible Irontal No tenemos más Equip Tal Grade Vale Cierra también Nota bailable yet Misiones Pero sigo sin saber Cómo poner aquí No me dejan arrastrarlo Con doble click tampoco Y si damos a view info Pues tampoco me lo dejan aquí equipar Ray only Ah vale Igual es por eso Vale Pues nada Vemos ahí un prisionero No podemos acceder Tenemos que conseguir abrir esa puerta A ver Aquí hay otras notas Hablamos con él Vemos que es un vendedor Podemos comparar aquí pocioncillas En principio no las necesitamos Seguimos avanzando Más gente prisionera Vamos a probar aquí habilidades Vale Se equipa durante un tiempo Como una metralleta Como vimos ahí A ver si esta habilidad Probamos esta Pascado Esta otra Fuera Queda todavía Queda todavía una habilidad Por probar Veremos ahora Juntamelo aquí todos Bueno tampoco tenemos aquí Una gran cantidad de SP Que digamos Con lo cual No podemos tampoco usarlas Más enemigos Úsamela No sé si se ha vuelto invisible Lo que sí sé es que Tarda un huevo en recargar Vamos ahí Ha subido de nivel Restauramos aquí la vida Crítico Venga Sigue zurrando Pasca 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 De nivel Podemos aquí mejorar Las habilidades Vale Tenemos tres puntos Pues uno a cada Aplicamos Venga Nos ha linked Pero bueno Si queremos SP Tendremos que aumentar El link No va a quedar otra No me fijé en el minimapa En que parte del mapa estamos Juntamelo aquí a estos Tenemos aquí unos cuantos Como escudo Venga metralleta Realmente no sé si es mejor La metralleta O espadazos Yo creo que casi mejor Nos quedamos con los espadazos La habilidad esa de la metralleta No me acaba de convencer No me acaba de convencer nada Vamos a ver Déjame un segundo el minimapa Vemos que estamos aquí Ya casi estamos al final A ver si Igual ya tenemos la puerta abierta Y todo Taca Avanza 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 Vale Nos dejan seguir Crec que me yhole Ahí si que vemos un montón de enemigos Eso es Todos fuera Vemos que esa habilidad ha cundido ahí Bastante importante Hace bastante daño Y acaba con todos Eso si No tengo aquí tampoco Ahora mucha vida Eh Cúrate Eso es Ahí estamos Vamos ahí Como se nos va restaurando Poco a poco la vida Joder Montón de enemigos Montón de enemigos disponibles Vale Pues suces Podemos ver el vídeo Vemos Bueno ya ha salido de la mazmorra Vale Vemos como regresan ya A casita Lo dicho Podemos ver aquí el vídeo La conversación Podemos saltarlo Y en principio Nada más Yo lo voy a ir dejando por aquí Nos vemos Chavales Gracias por ver el vídeo